¿Qué es el operativo de los comercios que no están autorizados dentro del DNU, que está en vigencia a partir del primero, que bajen las persianas y que se manejen bajo la modalidad del delivery los que tienen permitido? El tema es concientizar nada más de cómo se puede trabajar, más que nada para evitar el amontonamiento de gente. El comerciante puede estar adentro de un negocio de ropa, pero solamente los dueños y los empleados, y tienen que ellos mismos hacerlo a domicilio. No puede venir la persona a comprar al negocio, ni mucho menos estar dentro del negocio. No estamos llegando a la clausura porque la verdad que el acatamiento de los negocios fue bastante bueno, con lo cual con una notificación e informándoles más que nada lo que pueden hacer y lo que no, llegamos a un acuerdo porque cumplieron bastante con los pedidos. Que puedan abrir sus puertas lo más pronto posible y que puedan trabajar mucho mejor que antes. Y esa es la idea.